Y deseamos que las niñas y niños de Cuautla sean felices por siempre. Y que este granito que hoy aportamos como DIF Municipal sea la semilla para que el día de mañana sean mejores personas y por supuesto mejores ciudadanos. Mamás y papás, criar a un hijo debe ser un viaje. Tomar su mano y decir, vamos a descubrir quién eres tú. Con todo el misterio, la incertidumbre, la alegría y las lágrimas. Hoy todos juntos gritemos, ¡Vivan las niñas y los niños! A divertirse, que viva la alegría, porque la alegría es la chispa de Dios. Muchísimas gracias.